Esta semana, los Estados Unidos de América, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam consensuaron los términos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Por eso se conoce con las siglas TPP, por sus siglas en inglés. Es un tratado comercial regional que afectaría al 40% de la economía mundial, pero que es ese acuerdo que se ha mantenido en la opacidad informativa y que ni siquiera los expertos saben bien a bien qué se firmó y las consecuencias de dicho acuerdo. A lo cual, también cabría preguntarse cuáles serán los efectos del dichoso TPP y por qué algunos lo tachan de amenaza. Cabe señalar que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica, orquestado por Estados Unidos, se ha convertido en un objeto de polémica y de protestas debido al secretismo que le han vuelto desde su concepción. Sus detractores no creen que se trate de un comercio justo, sino de la consolidación del poder y de una amenaza para la economía global. Según documentos filtrados sobre el controvertido acuerdo, los 12 países que lo suscribieron están tratando de eliminar todas las barreras de comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos. Cabe señalar también que la Administración Obama, que promovió el acuerdo, indicó que el negocio se desarrollará en los países firmantes y que sus trabajadores se beneficiarán del pacto. Pero, por otra parte, opositores sugieron que se trata de beneficios económicos que solo afectarán a las grandes corporaciones. Quienes se oponen al acuerdo dan la voz de alarma y advierte que conlleva riesgos en relación a la manipulación de divisas, la protección del medio ambiente y de la salud, la deslocalización de puestos de trabajo, la seguridad alimentaria, los monopolios farmacéuticos, la transparencia del gobierno y otras cuestiones. De hecho, la transparencia, o en este caso a lo contrario, el secretismo de las negociaciones, es lo que ha suscitado la mayoría de las suspicacias. Se hablaron expertos internacionales. También, alguna serie de analistas sobre este tema, han dicho precisamente que el secretismo es el primer síntoma de que se está haciendo algo que a la gran mayoría del público no le va a gustar. Y, incluso, sugiere que no es un acuerdo sobre comercio, sino sobre las maniobras geopolíticas y la dominación corporativa sobre los asuntos de las naciones participantes. Cabe mencionar también que un documento descubierto por Wikileaks revela que dicho acuerdo fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales, permitiendo a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonadas indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. Todo esto fue reseñado en el portal RT. De esta manera, a la luz de esta información parece ser que esas y otras cuestiones tendrán que ver con la aplicación de ese acuerdo y que en última instancia vendrán a ser una amenaza a la soberanía de las naciones involucradas y también en cuestiones relacionadas con las medicinas, que aumentarán los precios, según se señalaba, beneficiando a los monopolios farmacéuticos internacionales. De ahí la importancia que tiene este acuerdo, llamado TPP por sus siglas, y que obviamente afectará a nuestro país, México. Gracias. Gracias. Gracias.